Hoy, ANN trae informaciones sobre una importante reunión de Ended Now, Rompiendo el Silencio, realizada en los Estados Unidos. Les mostraremos lo que los fieles adventistas están haciendo en Puerto Rico, Europa y otras partes del mundo. Una reunión de dos días del proyecto Ended Now, Rompiendo el Silencio, fue realizada en la nueva sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Norteamérica, en Colombia, en el estado de Maryland. El evento buscó equipar y ayudar a los líderes y fieles de la denominación a encontrar formas de acabar con la violencia a su alrededor. El programa contó con especialistas que compartieron sus experiencias con el tema del abuso. La sesión de abertura del programa fue impartida por el secretario ejecutivo de la Iglesia Adventista en América del Norte, Alex Bryant. El líder dijo que la base de las políticas sobre abuso de la denominación está fundamentada en la creencia de que todos los seres humanos fueron criados a imagen de Dios. Siendo así, si maltratamos a nuestro prójimo, sería como si estuviéramos maltratando al propio Dios. Un año después del huracán María, Puerto Rico sufre todavía con los estragos. Y las cosas solo no empeoran debido al espíritu compasivo de personas y organizaciones como ADRA, que han demostrado amor hacia los afectados. La Agencia Humanitaria Adventista sigue activa en sus esfuerzos por restaurar las pérdidas materiales de muchas familias de la isla ubicada en el Caribe. ADRA ha reconstruido hogares, donado alimentos, electrodomésticos, medicamentos, materiales de construcción y mucho más. Música La Iglesia Adventista del Séptimo Día desarrolla un trabajo mundial con los huérfanos. En algunas ciudades, la denominación tiene orfanatos y cuida de desamparados hasta su adopción. Los adventistas también fortalecen a las comunidades para recibir a los huérfanos y dan esperanza y cura a los niños en estado vulnerable. La Iglesia tiene en la Biblia y en los escritos de Helena de White amplias directrices para el incentivo, amparo y cuidado de este grupo de personas. Ingresa a specialneeds.aventist.org y conozca más sobre el trabajo que la Iglesia Adventista está haciendo por esta parte de la sociedad. Infórmate y sé parte de este ministerio. Ahora nos vamos hasta el Seminario Adventista de Belgrado en Serbia, donde fue realizado un taller de plantación y replantación de iglesias. Más de 20 pastores vinieron juntos de tres uniones conferencias para trabajar en equipo y con instructores para desarrollar técnicas de cómo plantar iglesias en nuevas comunidades con las tres uniones, específicamente la Unión Adriática, la Unión Húngara y la Unión Sureste de Europa. En estas áreas tenemos varias ciudades que no tienen congregaciones adventistas. Tenemos comunidades donde no hay presencia adventista y por lo tanto el objetivo es desarrollarnos allá. Es por eso que estos tres días con tres instructores muy experimentados en la plantación de iglesias son un enlace vital para el éxito de nuestro trabajo en estos países. Esta semana nos estamos enfocando realmente en la misión y los planes específicos para la misión en algunas de las ciudades de este país y en algunos de los países de alrededor, por lo que estamos viendo cómo haremos el proceso de construcción de iglesias. Los pastores realmente tienen tiempo de calidad para trabajar en grupos e individualmente para armar algunos planes de plantación de iglesias. Es un momento muy emocionante. Veo mucha pasión en la sala y sé que habrá algunos planes de proyectos excelentes y planes de iglesias plantadas. Bien, esto fue todo por hoy. Dios mediante, nos encontraremos la próxima semana con más noticias de amor y esperanza. ¡Gracias!